Continuamos con este reportaje por el nordeste del país. Aquí estamos en la ciudad de Moca. La ciudad de Moca, bien chévere. Aquí miren qué preciosa la iglesia de Moca. Miren, hermosísima, emblemática. Qué preciosidad de estructura arquitectónica. Se está reparando el frente. Es preciosa. Estamos en una calle de Moca, una calle cualquiera. Y de verdad, aquí cualquier cosa puede pasar. Aquí Moca cuenta con mucha gente. Hello, señor. ¿Cómo están ustedes, maravilla? ¿Cómo se siente? Pero venga acá. ¿Cómo están ustedes? Pero yo soy Agustín. ¿Usted sabe quién soy yo, Agustín? Tenía mucho que no nos veíamos. Pero, señores. Porque la gente equivocaba. Tenía mucho que no te veíamos. No somos locos que no nos veíamos. Pero, señores. Estoy hablando con el musiquito que estoy aquí. Tú la quieres mucho. Cómete la arrepiada. Ay, tú la celas. Cómete la arrepiada. Tú sabes que, qué cosa tan, tan, tan coche decía. A esta iglesia yo vengo todos los días de que estaba niño a orar. Con el perdón de los padres. No a la misa, no. A orarle a Dios. A orar, sí. Y vengo todos los nietos, venía para acá a orar. No a orar, sino pasando por aquí. Y me topo contigo. Nada, muy contento. Estuvimos por Colombia recibiendo un premio el año pasado. Estamos en nuevas grabaciones. Eso es la primicia para el público tuyo y el público de los otros.